Está caliente. Es la ambulancia. Son las botas. Llamé a la policía. Es mi miedo. Estoy pintando la pared. ¿Estabas con ellos? ¿Estabas con ellos? Es una habitación privada. Es una habitación privada. Quiero una familia. Es mi favorito. Es mi favorito. Son originales. ¿Quién ganó la lotería? Es un desperdicio. Ellos son los ganadores. Es odioso. Es odioso. Odio la matemática. Odio la matemática. ¿Te gustan los vegetables? ¿Te gustan los vegetables? Es una vieja película. Es una vieja película. Te equivocas. Te equivocas. Yo no como carne. Yo no como carne. Estoy herido. Estoy herido. ¿Estabas trabajando? Estabas trabajando. Son ignorantes. Son ignorantes. Son ignorantes. Déjame solo. Déjame solo. Me gusta tu vestido. Me gusta tu vestido. Tú sabes la respuesta. ¿Tú sabes la respuesta? No hay prisa. No hay prisa. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Está arreglado. Está arreglado. No vaya solo, no vaya solo Es mi apartamento, es mi apartamento Estoy en una dieta, estoy en una dieta No tiene sentido, no tiene sentido Aquí hay un poco de pan Corrí inmediatamente Todo es lo mismo Es peligroso para ti Puedo imaginar Están ocultos Tengo su postal Tienes la mitad Tienes la mitad Vi algo más Vi algo más ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia? Han intentado Han intentado El chico está perdido El chico está perdido Él es mi colega Él es mi colega Ellos son útiles Ellos son útiles ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Es nueva información Es nueva información Es nueva información Nadie los quiere Nadie los quiere Nadie los quiere Estoy tomando el tren Estoy tomando el tren Es un proyecto Es un proyecto Es un proyecto La alarma está activa La alarma está activa La alarma está activa Llamaré 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 Se ha ido hoy Se ha ido hoy Se ha ido hoy Soy un optimista Soy un optimista Soy un optimista Él es tu amigo Él es tu amigo Él es tu amigo Estaba en su bolsa Estaba en su bolsa Yo dije adiós Yo dije adiós Yo dije adiós Su nariz está rojo Su nariz está rojo Su nariz está rojo Es cada año Es cada año Es cada año Tengo otra razón Tengo otra razón Has conocido a mis padres Has conocido a mis padres? Llegué temprano hoy Llegué temprano hoy Llegué temprano hoy Está en la oficina Está en la oficina Está en la oficina Aprendí una lección Aprendí una lección Estudiaste 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 Necesito una respuesta Necesito una respuesta Necesito una respuesta Cenamos 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 ¿Cuál es la otra razón? ¿Cuál es la otra razón? Cual es la otra razón? Aquí es media noche Aquí es media noche Ahorre dinero Ahorre dinero Quería verte Quería verte Se fueron a casa Se fueron a casa Sus ojos están rojos Sus ojos están rojos Hemos estado aprendiendo Hemos estado aprendiendo Estaba borracho Estaba borracho Las calles están bloqueadas Las calles están bloqueadas Se reirán Se reirán No es mi trabajo No es mi trabajo Ella está cocinando Ella está cocinando Estaba durmiendo Estaba durmiendo ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Es mi esperanza Es mi esperanza Tuve suficiente Tuve suficiente Está abierta ahora Está abierta ahora Somos mejores amigos Somos mejores amigos Estoy en la sombra Estoy en la sombra Está tan lejos Está tan lejos Estamos pensando Estamos pensando Es la crítica Es la crítica Es la crítica Es la crítica Veo a alguien Veo a alguien Veo a alguien Está a tu lado Está a tu lado Estoy leyendo Estoy leyendo Su mensaje Estoy leyendo Su mensaje Es un libro pequeño Es un libro pequeño Exploramos Exploramos Nadie sabía Nadie sabía ¿Quién sabe por qué? Se le haces De la línea Del